Música ¿Por qué te vas de mi lado, cielito lindo, si tú eres mi consentida? Si tú me dejas cariño, mujer bonita, se me acabará la vida. Para mí es muy duro, es un callejón oscuro, que no le encuentro salida. Solo hallo la solución, en la botella de ron, naufragando en la bebida. Ya no tengo curación, para sanar esta herida. No tiene sentido seguir en la vida vivo, lamentando su partida. Ya no quiero seguir solo, como gallina sin pocho, como toro sin tobilla. Como atago sin palote, como caballo sin silla. Música Ven tanto llorar por ti, hicieron zanjas, lágrimas por mis meguillas. Y cantando este diamante, se me volvieron a guarapar mis pupilas. Yo te quiero tanto, como idolatral más tranto. Su sabana florecida, como el estero y el banco. Aman el sonar del casco, del tropel de la madrina. Y como adora el verano, finales de golondrinas. Nací para amarte, vamos a volver como antes. Óyeme prenda querida, el llanto de este diamante. Me ha suplicado bastante, acepto lo que me pidas. Me ha servido de escarmiento, mi amor está de caída. Música Música